Deporte Manía, Manía por el Deporte Uno de los factores determinantes para el alza futbolística de Deporte es Concepción durante las últimas jornadas ha sido el trabajo en medio campo de Patricio Almendra quien lamentablemente abandonó en el partido ante Curicó y se notó de inmediato la baja precisamente del capitán del equipo Lila en diálogo a esta hora con Deporte Manía Exactamente como está capitán, dos cosas una como plantea Sergio, que cuando sale el capitán, sale el generador el que grita y el que ordena, se notó como al revés, cuando ingresó Fuente de Puerto Montt se notó el ingreso porque se ordenó quienes andaban corriendo como caballos locos por lo tanto esa es una de las situaciones que planteamos a la hora del saludo ¿Cómo está capitán? Buenas tardes don Héctor, un placer saludarles a los oyentes de su programa y a los hinchas de Deporte Concepción que de seguro hay muchos que lo siguen en Radio Femenina Ahora, vamos a empezar por fuera de la cancha ¿Cómo lo hace un... yo creo que tienes una obligación Patricio en que al menos una nota al CIFUP o a alguien porque no solamente lo sabes, sino que lo viviste y jugar en Curicó, quien ha estado en Curicó sabe que además se hace calor allí no hay dientecito y como digo yo de Concepción que de repente Concepción tiene aire acondicionado Curicó no tiene aire acondicionado, no tiene esa brisa que aquí ayuda un poco ¿Cómo hacer para que no jueguen nunca más a las 12 con la temperatura que ustedes tenían? La verdad don Héctor es que mientras nuestros entes que regulan el tema del fútbol en este país no se pongan las pilas va a seguir sucediendo lo mismo nosotros somos un objeto al cual nos tienen que decir solamente a la hora en que nos presentemos a jugar un horario como ese en Curicó e inhumano a lo mismo que jugar a las 12 del día en Santiago entonces el otro día lo vivimos, yo ya me había tocado años anteriores la misma situación pero este año me parece que se ha hecho con más regularidad es lamentable porque no hay un buen espectáculo para la gente y esto va a acabar en el momento que algo pase algo grave suceda dentro de una cancha de fútbol porque mientras no suceda algo así los dirigentes y la gente que está encargada de la programación va a seguir haciendo lo mismo ¿Y tú saliste por cansancio porque ya estabas ya habías dado todo o fue una decisión técnica solamente? Nosotros lo habíamos conversado con Germán el tema mío es que yo hice una pretemporada bastante fuerte después de un año de inactividad Ah, esa que hiciste solo primero Claro, pero después la completé con el plantel y tuve el infortunio de lesionarme de la espalda cuando ya íbamos a empezar el campeonato entonces tuve que infiltrarme la columna y eso me indica que tengo que ir a poco y con el profe lo conversamos que quizá iba a estar 60-70 minutos dentro del campo estuvo un poquito más pero es algo que ya estaba conversado con anterioridad Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes Buenas tardes, Sergio ¿Qué balance? ¿Cómo pueden explicar un partido que hasta la media hora quizás del segundo tiempo les era favorable? ¿Pudieron haberse ido en ventaja incluso con aquel lanzamiento penal estirando las cifras y lamentablemente se van solamente con un punto ahí de Curico? Yo lo grafico de la siguiente forma nosotros hicimos un partido muy correcto muy inteligente en el primer tiempo sabíamos que Curico esperábamos que llevara la batuta y el control del juego y nosotros creo que tuvimos la paciencia necesaria para invocar en un momento justo si bien es cierto en el primer tiempo no tuvimos mucha profundidad creo que en el segundo nos volcamos en busca del gol y lo tuvimos y tuvimos el 2-0 y el 3-0 antes del penal luego sucede la situación que no vale la pena ni comentarla porque un penal si bien es cierto para algunos es algo fácil para otros yo creo que es mérito o del arquero o sucede lo que le pasó al tanque a Noriega que no tomó bien la posición para pegarle y se lo taparon pero lo que sucedió después de nosotros es lamentable o sea los últimos minutos ellos le dimos vida con dos balones detenidos que pudieron haber marcado incluso el 2-1 pero nos vamos con esa tranquilidad de que dejamos todo y que hicimos un partido más que inteligente hasta el momento del penal la posición en el campo a pesar de la larga experiencia que tienes en el fútbol profesional te acomoda la posición más bien de contención o esto más ofensivo que mostraste el fin de semana mira a mí Sergio me acomoda donde Germán me necesite y donde el equipo yo le pueda ser útil y yo estoy disfrutando al máximo este momento me ha tocado estar afuera al principio del campeonato ahora estoy jugando y para mí la sensación es igual yo quiero disfrutar esto quiero hacer un aporte en Concepción en el Camarín y hasta el momento no puedo decir nada los jugadores del plantel que tenemos un muy buen grupo y lo hemos demostrado estando ahí palmo a palmo peleando las primeras posiciones en estas primeras 5 o 6 fechas es una semana de preparación para un clásico un clásico que tiene todos los condimentos lamentablemente también de aquellos negativos recuerdos amistosos ahí en Nonguén que terminó con incidentes ¿cómo lo viven ustedes? nosotros lo vivimos como una final más de la del campeonato que vamos a tener si queremos lograr el objetivo final tenemos que ganar este partido y el que viene y el otro y ojalá sumar de visite y ganar todo el local entonces este partido aparte de que es un clásico nosotros lo tomamos con la misma seriedad que tomamos el de Loga el de Neublense y ahora con Curicó entonces vamos vamos a dar una lucha cerrada ellos tienen un equipo también que mantuvo la base del año pasado con jugador importante pero nosotros nos vamos a preocupar de imponer nuestro juego que es lo que nos ha dado resultados hasta el momento recibieron en Curicó la visita de Jorge Garceso ¿no? sí bueno el profe yo soy muy amigo de él hay gente que le tiene mucho cariño y que tiene buena relación con él y aprovechó de ir a saludarnos al utilero a la gente que andaba que conoce él desde el año pasado y sí sí estuvo ahí cerca del camarín en el estadio mismo así como estaba Marcoleta también que el pizarro yo en un momento en partido ahora te quiero hacer una pregunta anexa capitán respecto de lo que pasa en Deporte Concepción porque no sé si salió o se dio a conocer fue en el periodo en que uno sale de vacaciones pero en un partido frente a Puerto Montt por ejemplo ya que fue en mi retorno no veo Ramón Rojas ¿qué es de él? Ramón Rojas está trabajando en las divisiones menores es una persona que le entregó mucho mucho al club y que aún le sigue entregando es uno de los baluartes digo yo dentro de la historia de Deporte Concepción al igual que Don Nino que Samuel Silva que son las personas que llevan muchos años en la institución y este año bueno la directiva y el cuerpo técnico optaron por renovar la parte médica directa con el plantel y a Ramoncito se le transfirió a las divisiones menores pero pero igual está ahí todos los días y sigue ligado al club Patricio ¿alguna reflexión por el hecho de que Oscar del Solar vuelva a dirigir en el caso de Cobresal? en mi caso no no me parece bien más que por Oscar del Solar por la gente que que lleva que Luis Guajardo que es un ex futbolista de Deporte Concepción y a quien le a pesar de todo lo que sucedió le deseo lo mejor a él también pero para mí hoy día estoy preocupado de lo que es Deporte Concepción y bueno Cobresal es otro tema Capitán muchas gracias por recibir la llamada desde Deporte Manía aquí en la Radio Femenina que esté muy bien Don Héctor un minuto por favor quiero aprovechar la posibilidad que estamos justo acá compartiendo un almuerzo en el cumpleaños de mi abuelito por parte de mi papá así que un saludo afectuoso decirle que lo quiero mucho está aquí cerquita mío ¿y cómo se llama él? Armando Almendra Don Armando él fue futbolista también en su época de juventud así que yo le quiero dar la gracia por compartir este momento conmigo y porque Dios me lo tiene aquí a mi lado así que un feliz cumpleaños para él y para todos los que vinieron a saludar yo sé que tú cantas Pato pero que cante mejor esta música que te regalamos y que te enviamos desde Deporte Manía ya pues muchas gracias un abrazo Deporte Manía es una producción de Femenina FM